¿Qué es lo que se está diciendo ahorita? Me quedé sin palabras, en verdad, un muchacho que venía dos o tres décimas más rápido que nosotros nos podía haber pasado limpiamente y decidió hacer otra cosa, me hizo perder muchos puntos en el campeonato, yo creo que él también va a perder puntos, los comisarios deberían de hacer lo que deberían de hacer y ponerlo atrás mío en la carrera, que eso es lo que se merece y vamos a ver qué pasa en la segunda carrera saliendo de posición 14 creo y vamos a ver qué podemos llegar. ¿Quedó en qué estado está el vehículo en este momento? Bien, se quedó un poco de la fibra, lleno de piedras, pero ya el equipo está trabajando en él y yo creo que para la segunda carrera va a estar bien. La frustración de ver que intentó pasar por un espacio muy pequeño que había en ese momento, ¿qué sentiste en ese momento? No había espacio, él estaba cuatro carros atrás mío, yo lo vi en el retrovisor, se acercó cuando yo y André tratamos de pasarnos en la curva lenta de la pista, pero no estaba ni cerca para pasarnos, tuvo que haber esperado y si tenía chance de pasarme limpio, yo soy un piloto limpio que lo hubiera dejado pasar como yo siempre he hecho, yo nunca he sido piloto sucio y él decidió otra cosa y ya, abriñó la carrera de él porque se lo puedo prometer que los comisarios van a hacer lo que deberían de hacer y abriñó mi carrera, una carrera que trabajé fuerte, duro, una carrera que está a 45 grados adentro del carro, más, 60 y muy cansado, pero ya, ¿qué se puede hacer? Yo no controlo la mente de ellos, no controlo el pie derecho y vamos más duro para la segunda carrera. ¿Van a apelar? Por supuesto, ya la apelación está puesta y ya ahorita van a los comisarios a hablar y decir lo que tienen que hacer.